Ayer te vi Te juro que todo sería diferente El tiempo me ha vuelto un temparo Sin ti me siento huérfano Sin ti me siento huérfano Me siento solo por el mundo Sigo siendo el mismo huérfano que te enamoro Que te enamoro Vivo solo por el mundo Sigo siendo el mismo huérfano que te enamoro Yo quisiera explicarte y decirte tantas cosas Que se convirtieron en murciélagos mis mariposas Que las rosas que me diste tú se llenaron de espinas Y que tu recuerdo hoy es una serpiente venenosa Que me sigue y me dice psycho que pa' atrás no mire Que en el mundo hay mucha gente espera que tu amor se expire Que el amor que sentías se fue una zona de combate Los hirieron y hoy entre la muerte se debate Que el amor es de papel y brilla como el aluminio Unos como una casa, otros un condominio Ese es nuestro caso, gigante como un edificio Por el miedo a las alturas se fue por el precipicio Hay amor que si es sincero, hay amor que es embustero Hay amor que dice te amo, otro que dice te quiero Hay amores para siempre, hay amores por un rato Hay amores como el nuestro que se le venció el contrato Te vi y sentí tu vida ya no existe Un poco de amor no es lo que me diste Tu amor se enfermó de repente Si aquí estuvieras sería feliz Si una llamada tuya recibiera Te juro que todo sería diferente El tiempo me ha vuelto un temprano Sin ti me siento huérfano Sin ti me siento huérfano Me siento solo por el mundo Sigo siendo el mismo huérfano que te enamoró Que te enamoró Que te enamoró Vivo solo por el mundo Sigo siendo el mismo huérfano que te enamoró Me enseñaron que la vida es como un rompecabezas Que lo nuestro está incompleto Solo faltaba una pieza Que el amor que te tenía se contagió de costumbre Soy un huérfano en la noche Ya no hay sol que me alumbre Soy un barco que navega en el mar sin dirección Soy un soldado desarmado Sin ninguna misión Que ha fallado en la hazaña De encontrar el amor perdido sin sentido Hoy siento que Cupido es mi enemigo Que me odia a veces creo que me abandona Me siento en la nada perdido en el Amazonas Amor tan complicado creo que me has abandonado Es como ser juzgado en juicio sin servicio de abogado Te vi y sentí en tu vida ya no existe Un poco de amor desde que me diste Nuestro amor se enfermó de repente Si aquí estuvieras sería feliz Si una llamada tuya recibiera Te juro que todo sería diferente El tiempo me ha vuelto un temparo Sin ti me siento huérfano Sin ti me siento huérfano Me siento solo por el mundo Sigo siendo el mismo huérfano Que te enamoró Que te enamoró Que te enamoró Vivo solo por el mundo Sigo siendo el mismo huérfano Que te enamoró Vivo solo por el mundo Gracias por ver el video.